Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video. Hoy les traigo el pronóstico para el día miércoles 12 de enero del 2022, pero antes vamos con el resumen del pronóstico que les di para el día martes donde otra vez tuvimos una jornada excelente con 100% de aciertos por la primera división de Emiratos Árabes Unidos en el partido jugado por Al Yacira contra Al Guazal. Acertamos en opción más 2.5 goles. Este partido terminó 3-2 a favor del equipo local. Después por la Copa de Naciones Africana en el partido entre Sudán y Guinea Bissau. Acertamos en opción menos 2.5 goles. Este partido terminó 0-0. Continúa la tendencia de goles a la baja en esta competencia de la Copa de Naciones Africana. Después por la League One inglesa en el partido jugado por Sunderland contra Lincoln. Acertamos en opción más 2.5 goles. Ya que anotaron 4 goles en este encuentro. Por la Serie A italiana, en el partido entre Cagliari y Bologna. Acertamos en la opción más 2.5 goles. Este partido terminó 2-1 a favor del equipo local. Y por la National League inglesa en el partido entre Altrincham y el equipo de Stockport. Acertamos en la opción apuesta sin empate a favor del Stockport. Acertamos después de un buen análisis ya que este equipo venía de tres victorias seguidas y por el contrario el equipo local Altrincham venía de ocho partidos seguidos sin victorias y decidimos ir también por esta apuesta ya que Stockport continúa con una racha de 12 partidos seguidos sin derrotas contra el equipo de Altrincham. Aquí queda demostrado una vez más la importancia de hacer un buen análisis previo de cada partido para así maximizar las ganancias. Acertamos en la opción apuesta sin empate a favor de Stockport. Este equipo ganó por goleada 4-1. Y comenzamos con el pronóstico del día miércoles, un día con muy buen fútbol, con una buena cantidad de partidos. Empezamos con este encuentro por la Copa de Naciones Africana. Juega Mauritania contra Gambia. Vamos por la opción menos 3.5 goles. También puede ser Total Asiático con menos de 3 goles o para una cuota más alta menos 2.5 goles. Tenemos que en los últimos seis partidos jugados por Gambia siempre se anotaron menos de 2.5 goles. Aquí efectivamente vemos los últimos partidos con una poca cantidad de goles. Y como hemos podido ver, esta competencia se ha caracterizado por ser una competencia con pocos goles. Tenemos aquí todos los encuentros que se han jugado hasta el momento. Todos los partidos han terminado 0-0 o 1-0. El único en el que anotaron más de 2 goles fue en el partido de Camerún que anotaron 3 goles. Entonces por esta razón vamos por la opción menos 3.5 goles. Para una cuota más alta Total Asiático con menos de 3 goles o también menos 2.5 goles. Seguimos con el partido de West Ham contra Norwich por la Premier League. Vamos por la opción. Gana West Ham. Este equipo viene bastante bien. Es quinto. Por el contrario Norwich es el último. Vemos que este equipo viene muy mal. De 19 partidos jugados solamente ha podido ganar 2. Solamente ha anotado 8 goles y le han anotado 42 goles en contra. Viene bastante mal este equipo de Norwich. Viene a perder 3-0 contra el Crystal Palace. 5-0 contra el Arsenal. 2-0 contra el Aston Villa. Mientras que el West Ham viene de 3 victorias seguidas. Incluida la goleada 4-1 contra Watford. Así que vamos por la opción. Gana West Ham. Seguimos con el partido de Barcelona. Juega Barcelona femenino contra Sporting Huelva femenino. Vamos por la opción. Gana Barcelona y más 3.5 goles. Este es uno de los mejores equipos a nivel mundial. Vemos que ha ganado 16 partidos de 16 jugados con 93 goles a favor. Es un dato increíble. El equipo que le sigue tiene tan solo 36 goles. Vemos que juega contra Huelva. Un equipo que se encuentra muy cerca a la zona del descenso. Este equipo de Barcelona femenino es tan bueno que lleva 23 victorias seguidas. Obviamente si se apuesta solamente la cuota de Gana Barcelona va a ser muy baja. Por eso vamos por la opción. Gana Barcelona y más 3.5 goles. Vemos aquí sus últimos enfrentamientos contra Huelva. Todos los ha ganado por goleadas. 5-0, 6-0 y 7-0. Y vemos aquí sus últimos partidos por esta competencia. Viene ganar 7-0 contra Granadilla Tenerife, 7-0 contra Madrid, entre otras goleadas. Se espera que otra vez gane este partido por un marcador amplio. Así que vamos por la opción. Gana Barcelona y más 3.5 goles. Seguimos por la Supercopa Italia. Juega Inter contra Juventus. Vamos por la opción. Más 1.5 goles. Últimamente los partidos de la Serie A italiana se han caracterizado por tener un buen promedio de gol. Vemos aquí los últimos partidos de Juventus. Efectivamente viene el 4-3 contra la Roma. Partidos bastante abiertos. Vemos también aquí el último encuentro del Inter. 2-1 contra la Lazio. Y en el historial de enfrentamientos vemos que también tenemos partidos con buena cantidad de goles. Entonces vamos por la opción. Más 1.5 goles. En el partido entre Inter y Juventus, si quieren una cuota más alta, pueden ir por la opción. Más 2.5 goles. Seguimos con el partido de Atalanta contra Venecia por la Coppa Italia. Vamos por la opción. Gana Atalanta. Este equipo es mucho más fuerte que Venecia. Además cuenta con una nómina mucho más amplia. Puede dar rotación a sus jugadores y continúa teniendo jugadores de buena calidad. Un lujo que no se puede dar Venecia. Vemos aquí que cuando se enfrentaron por Liga ganó el equipo de Atalanta 4-0. Además también viene golear. 6-2 contra Venecia. Tiene un buen inicio en este año el equipo de Atalanta. Entonces vamos por la opción. Gana Atalanta. Luego tenemos el partido de Pauk contra Panetolicos por la primera división de Grecia. Vamos por la opción. Más 1.5 goles. Tenemos aquí que los últimos 5 de 6 enfrentamientos que ha tenido el equipo de Pauk siempre se han anotado más de 2.5 goles. Viene de un 3-1, 3-2, 4-0 y 2-1. Y en los últimos 7 partidos que tuvo contra Panetolicos siempre se anotaron más de 2 goles. Entonces vamos por la opción. Más 1.5 goles para una cuota más alta. Total asiático más de 2 goles. O si desean arriesgar más, más 2.5 goles. Luego tenemos el partido Vizela contra Porto por la Copa de Portugal. Vamos por la opción. Gana Porto. Para una cuota más alta gana Porto y más 1.5 goles. El día martes ya clasificó el Sporting. Ganó 4-0. Se espera que también lo haga el equipo de Porto ya que viene 6 victorias seguidas. Es líder por la liga local. Y vemos aquí sus últimos partidos de Copa. Todo se los ha tomado con toda la seriedad. Así sea con equipos de ligas inferiores. 5-0 contra Sintrense. 5-1 contra Ferense. Y cuando jugó contra el Benfica, que fue la prueba más dura, ganó con facilidad. Ganó 3-0. Entonces vamos por la opción. Gana Porto. Para una cuota más alta gana Porto y más 1.5 goles. Bueno y el partido de la fecha. Barcelona contra Real Madrid por la Supercopa Española. Les cuento que lo tendremos exclusivamente por nuestro canal VIP de Telegram. Donde además también tenemos partidos con cuotas más altas. Y también tenemos apuestas combinadas. Además, el precio de la mensualidad en el canal VIP se va a mantener con precios del 2021 hasta el día 17 de enero. A partir de esa fecha ya se cobrarán con precios del 2022. Así que los invito a que se unan al equipo de ganadores del canal VIP de Telegram para que aumente sus ganancias y además también aprovechen y lo hagan con precios del año 2021. Para hacerlo, den escribirme al correo apuestasfullgame.gmail.com o al usuario de Telegram arroafullgame04. Por allí se les darán todas las indicaciones. Además, si no tienen Telegram se les pueden enviar los pronósticos VIP vía WhatsApp. Bueno, esto sería todo por hoy. No olviden suscribirse, dar like, activar las notificaciones y nos vemos en una próxima ocasión. Gracias por ver el video.